Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Este sábado amaneció cubierto en gran parte del centro, pero se despejó. El sur estuvo con abundantes nubes. El domingo estará asoleado el centro y sur y subirán las máximas. Habrá abundante nubes en el norte grande. Por la tarde quedará parcial la costa. De nublado a despejado se encontrará la región de Atacama. Y de cubierto a parcial pasará al litoral de Coquimbo, mientras que sus valles estarán con cielos transparentes. La región de Valparaíso se encontrará asoleada. Suben las máximas en toda la región. Será un día cálido. Algunas nubes por la mañana habrán en la región de Ojin y el Maule. Pero por la tarde se despeja y subirán las máximas. Ñuble, Bío, Bío y la Araucanía tendrán sol. Además, tendrán una mañana fría y una tarde más cálida. Los ríos estarán soleados y subirán las máximas. Los lagos amanecen despejados, pero por la tarde ingresarán nubes altas. En Aysén estará entre nublado y parcial, mientras que en la región de Magallanes habrán precipitaciones débiles en el norte de la región. En el territorio insular, el archipiélago de Juan Fernández estará parcial. Rapanui tendrá chubascos aislados. La Antártica chilena estará cubierta. Santiago por la mañana amanecerá despejada. La mínima estará entre los 3 y los 4 grados. Por la tarde, la capital se mantiene soleada y subirán las máximas para alcanzar entre los 26 y 27 grados. Los próximos días, en la zona norte, la costa amanecerá nublada, pero por la tarde quebrarán las nubes, mientras que los valles estarán soleados. En la zona central, el lunes, la costa estará nublada y el interior con sol. Martes y miércoles se cubre toda la zona. En la zona sur, el lunes estará parcial. Se nubla el martes y el miércoles habrá chubascos entre la Araucanía a los lagos. Reportajes profundos y reveladores para entender mejor aquello que está pasando en nuestra sociedad. Porque hay historias que necesitan un informe especial. Bienvenidos a la realidad. Pronto en TVN. Nos vemos.